Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó, ya hoy no hay más sombras que te curan. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia, ¡aleluya! 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 Un ateo consiguió creer, un ambiente tiene que comer, y el rico dio a los pobres su fortuna. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!